A Vanessa desde Viale, primer casamiento en pandemia, aquí en esta zona de la ciudad de Paraná. Vanessa, ¿estás con nosotros? Hola, Washington. Ahora sí, ¿cómo estás, Vané? Hola, ¿qué va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Feliz? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Comentanos cómo fue el casamiento, ¿fue aquí en Paraná? El casamiento se hizo en Viale, en la ciudad de Viale, el día 26 de junio, el viernes pasado. Y bueno, en torno a esta pandemia, pero muy lindo, fue un casamiento muy ameno, divertido, porque nunca pensé casarme de barbijo. Pero bueno, lo vivimos felices, poquito porque respetamos mucho el protocolo, ante todo la salud, pero nosotros felices, gracias a Dios, se vio todo normal, todo bien, todo tranquilo. Vanessa, me decías que respetaron el protocolo en cuanto a esa celebración íntima en cantidad de personas y núcleos familiares estrictamente. En cuanto al protocolo del casamiento en sí, ¿hubo alguna disposición sanitaria de cantidad de personas en el registro? ¿Cómo fue? Sí, la Fuerza nos había mandado con anticipación el protocolo, que únicamente los contrayentes y los dos testigos, no podía haber nadie afuera del registro tampoco, ningún familiar. Lamentablemente, mis afectos los tuve lejos, pero cerca en el corazón. Bueno, pero bueno, es lo que había que acatar y por supuesto, ante todo, la salud y respetando lo que la jueza dijo, así se produjo el casamiento. Perfecto. Comentanos, bueno, ahí veíamos una foto, el beso fue sin tapabocas. Y nos dejó penita, un piquito penito. Y luego colocamos el barbijo nuevamente, así que fue muy cortito. Está muy bien. Vanessa, ¿ya tenían la fecha establecida? ¿Lo decidieron sobre la marcha? ¿Fue un casamiento rápido? ¿O ya tenían previsto esta fecha y dijeron, bueno, nos casamos igual sin fiesta? Estaba previsto para el 24 de abril, pero como en esa semana se produjo todo esto de que tuvimos que hacer la cuarentena encerrados y todo eso, entonces sí, ahí se suspendieron los casamientos, hasta nuevo aviso. Y bueno, esa semana antes de casarnos, la jueza dijo que se habían habilitado los matrimonios y bueno, nos propuso esa fecha y dijimos sí, vamos para adelante y así fue. ¿Cómo se llama el flamante esposo? Héctor. Héctor, bueno. Le mando un saludo grande a mi amor que anda trabajando. Ah, ¿trabaja? ¿De qué labura, Héctor? Y él es transportista de... No, que no trabaja, no, que está trabajando, eso quise decir. Transporta Pollos, es uno de los grandes valientes que andan las rutas. ¿Y cómo están con eso? ¿Con temor por lo que es la circulación? No, él tiene muchísimos cuidados y también mucho protocolo, así que... No, 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 hasta ahora todo bien, gracias a Dios. Vanessa, ¿tenían preparada para la fecha inicial, que obviamente fue establecida, como nos contabas, antes de que pasara todo esto, alguna fiesta, alguna celebración? ¿Tuvieron que cancelar eventos, salones o no? ¿O ya tenían previsto algo sencillo? Sí, teníamos previsto una reunión familiar sencilla en un comedor, pero bueno, fue cancelado eso, lamentablemente. Pero mi familia y todos nuestros amigos han estado virtualmente. Ese día fue de continuos mensajes y buenos augurios, así que no nos sentimos solos, para nada. Y el almuerzo solo fue con nuestros dos testigos y bueno, la flamante torta estuvo. Y bueno, felices, nosotras felices, porque fue algo lindo. Dentro de todo lo que estamos viviendo, lindo. Se valora lo positivo, claramente. Ahí veíamos alguna foto con la torta, bueno, algún zoom, alguna transmisión por WhatsApp, una videollamada para mostrar el festejo íntimo, aunque sea con los invitados que no pudieron estar. Exactamente. Ya todos nos esperan en distintos lugares cuando esto pase, para hacer un pequeño festejito. Ojalá, ojalá y sea pronto, Vanessa. Y también quedó postergada la luna de miel. Y bueno, en algún momento, cuando se pueda, se hará. Mientras tanto, hay que vivirlo de la mejor manera posible, las cosas, porque la normalidad de hoy es esta. Y es lo que hay que afrontar. Vanessa, un beso grande, felicitaciones a vos y también para Héctor. Y bueno, que sean realmente muy felices. Bueno, muchísimas gracias, Washington. Un beso a todos. Hasta luego. Ahí está Vanessa y Héctor, que se casaron en Viale, en tiempos de pandemia. Casamiento y besito con el tapabocas.